Se hizo la petición días anteriores de acá de la comunidad que prácticamente la unidad de salud de ellos no servía al techo y hoy este día se están entregando las láminas, se están entregando los capotes y se están entregando los pernos para que el día de mañana cuando ellos crean conveniente puedan ya colocárselos a su unidad de salud. Pues ya con la entrega de las láminas son tres proyectos los cuales en poco tiempo Piedra nos ha respondido. Son varias obras, tenemos por ahí un proyecto de una cancha, hay un proyecto de agua potable y hoy que se hace realidad lo de la entrega de las láminas. Este día Miguel está haciendo realidad ese sueño de los miembros de esta comunidad al entregar lo que son las láminas para que sea arreglada el techo de la clínica. Así es, como siempre lo digo, la comunidad usuluteca debe estar clara que Miguel Jaime Piedra está trabajando y quiere hacer más por Usulután, sabedores que los proyectos no llegan de un día para otro pero que no nos cansamos de trabajar, siempre en busca de ese bienestar y ese desarrollo para todas las comunidades de Usulután. Por supuesto, agradecido con Miguel, está cumpliendo con todo aquello que nos prometió. Con Piedra gana Usulután. Por supuesto, con Piedra gana Usulután. Claro que ganamos todos. Sin duda alguna, con Piedra está ganando Usulután.